Bueno, estamos en Seven Days to Die En la versión 16.4 Servidor The Dead of the Night Un servidor inglés Voy a acabar el trabajo que estaba haciendo de estructura defensiva Vale Como veis, ha ido genial Ahora solo tengo que poner un poquito más de... Bueno, me va a faltar espacio Pero lo voy a conseguir A ver ¿Cómo lo hago? Dejando un poco más de piedra aquí Eso es Venga, ¿qué más? Y me pongo esto Así Venga, vámonos para allá Me pongo esto Y que me pongo esto En la versión 16.39 Vejando un poco más de piedra aquí Es decir,은 Si me pongo esto 難o Es decir que Me pongo esto Me pongobait Bueno, no está mal Bien, vamos a fabricar Entonces, tenemos tres De estos Vamos a fabricar Uno más Bueno Vamos a ir con estos dos De momento con dos es suficiente Y el resto me los cojo ahora Cuando lo necesite Vamos a fabricar concrete De este Unos 60 O así Venga Bien Espera, espérate O en Feral 6-6 Vale O sea, quiere decir que es Esta noche Claro, fue ayer Zero Cierre ¿Qué? Cierre Muy bien Vamos ya Muy bien Muy bien Vale A ver si tienes narices, tío De volver a romperlo 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 Gracias por ver el video 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 Uy, no me digas que ya no puedo Ya está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bien Y nos quedan dos mil, nos quedan mil ochocientos Nada más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, entonces ahora tendría que... Todo esto Vale, 15 más para acá Y 15 más para acá Vamos a hacerlo Gracias por ver el video 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 Vale, vamos a hacer otro pico Y me voy a llevar esto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No voy a poderlo notar. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Pero esto no. Vale, pues ya está. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.